hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos vamos a darle en el de ildan 2 vamos a jugar de 45 pesos la tirada amigos comenzamos con 900 así que vamos a darle amigos a ver si nos llevamos algo de premio a ver si nos salen el bonos amigos tratar de llegarle otra vez a las islas pero pues vamos a apenas comenzando amigos espero nos toque algo de premio espero pues todos ustedes se encuentren muy bien amigos ya listos para ganarse la tarjetita de netflix mira qué buen premio nos soltó amigos 500 pesitos excelente vamos a tratar de doblarlo amigos a ver si acaso nos tocará una carta bajita vamos a darle amigos y era un 2 amigos vamos a darle al 9 a ver si acaso le ha tenido ahí está era lo doblamos amigos mil pesotes nos sale un 3 pero ya no me voy a arriesgar por en caso de que lo llegue a perder o algo mejor me quedo con eso amigos amigos nos quedamos con eso le continuamos y pues vamos a tratar a ver a ver si nos saliera el bono ahí está era tres islitas aquí nos sale a ver aquí y era buen premio ahí 675 pesos nos salió el tiburón amigos de todos modos lo bueno que nos soltó un buen premio aunque 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 atinamos nada más uno pero soltó buen premio mira 50 pesitos un 7 se acomodaron ahí tres tortuguitas 130 pesitos no nos deja doblar pero pues vamos a continuar le a ver si acaso nos saliera otra vez el bono le vamos a dar a ver si si logramos llegar a a la isla a ver ahí un 4 ahí está le ganamos ahí al 4 salen 6 ahí ya no nos salen dos islas amigos falta la tercera 50 pesitos ahí un 5 muy bien le ganamos al 5 sale un 10 ahí ya no yo he visto mucha gente amigos que a la hora de que quieren doblar casi siempre presionan el 9 pero yo yo pues aprieto todos como aquí por ejemplo seleccioné la la línea 3 y le ganamos aquí la línea 9 así que no no soy así como que no pues yo normalmente aprieto tal no yo aprieto todos amigos 40 pesos vamos a ver si lo doblamos salen 6 ahí está era otra vez se acomodaron las islas amigos vamos a ver si ahora sí le llegamos mira 495 90 pesitos mira llevamos tres amigos me salió el tiburón bueno pero otra vez nos llevamos poquito más de mil pesos mira A mil doscientos setenta pesos amigos Excelente Vamos en dos mil ochocientos pesos Gira Ciento veinticinco pesitos Un seis me la voy a jugar Ahí está le ganamos al seis Amigos con eso ya tenemos tres mil pesitos Tres mil setenta y cinco Pesos Ha estado soltando buenos premios hasta eso amigos Porque hay ocasiones que hasta Ustedes lo han visto que de repente Por más que le damos y le damos y le damos De repente No suelta nada A ver ahí Nada amigos no nos deja doblar Vamos a ver ahí Nada Un cuatro Ahí está le ganamos al cuatro Un cinco Me lo voy a jugar Ahí está le ganamos al cinco Un siete Ahí si ya no No recupera ahí la tirada Sale un rey Buen premio Siento ciento cuarenta y cinco pesos Pero no nos dejó doblar A ver ahí Nada No sale un as Cincuenta y cinco Cincuenta y cinco pesos Vamos a ver Nada No nos deja amigos De repente si nos deja doblar De repente no Ahí nos sale un as Mira Sesenta y cinco Sesenta y cinco pesitos Un cuatro Ahí está le ganamos al cuatro Sale un ocho A ver ahí Un nueve Vamos a jugárnosla Ahí está le ganamos al nueve Sale un siete Ahí ya no me Ya no me la juego Yo sé que es más bajito Pero Pues uno como que Como que dice ¿Sabes qué onda? Pues hasta ahí Ya ganaste una Te arriesgaste Ya la otra ya no A ver ahí Nada Un cuatro Muy bien Le ganamos al cuatro Nos sale un rey Cincuenta pesitos Un tres Excelente Le ganamos al tres Y sale un rey A ver ahí Ciencientos diez pesitos Un rey A ver ahí Un cinco Empatamos al cinco amigos Un tres Excelente Le ganamos al tres Y nos sale un nueve Amigos yo creo que Lo vamos a cerrar En dos mil quinientos pesos Dos mil quinientos pesitos Yo creo que Nos vamos a retirar Y Nos vamos a ir a grabar Un en vivo A tiktok Para toda aquella gente Que no sabe Este Me pueden Seguir en tiktok Me encuentran como Arroba tacholín Para que vayan y me sigan amigos Así que A ver ahí Diez pesitos Vamos a jugar Tres milines por cinco Quince pesitos Y bueno amigos Pues hasta aquí vamos a dejar el video Espero les haya gustado el video Si fue así ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Así que amigos Sin más que decir Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós